¿Sabéis qué es esto tan chiquitito? Vamos a ver ahora. Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo en otro vídeo, esta vez con un aparatito diferente, es pequeñito, seguramente alguno de vosotros tiene dispositivos que no poseen bluetooth y siempre ha querido conectar sus cascos bluetooth a ellos y no tienen forma, pues esta es una de ellas, quizás no sea la mejor, ya os lo explicaré el por qué, pero si es una opción para poder conectarlo, así que imaginaréis que esto es un transmisor bluetooth que puede conectarse a través de un mini jack de 3,5 a cualquier dispositivo, por ejemplo un ordenador, una tableta, de estas antiguas que no tengan bluetooth, incluso os viene con un adaptador para televisores que venga la conexión por componentes y de esta forma podréis escuchar el televisor o cualquier otro con vuestros cascos bluetooth. Como veis es pequeñito, completamente de plástico, aquí tiene un botón que es el encendido apagado, también es para emparejarlo, esto es una entrada de usb para cargarlo porque tiene carga, aquí también tiene un led de notificaciones, el cable de jack 3,5 para conectarlo por ejemplo a un ordenador y la verdad es que no tiene nada más, es muy muy sencillo. Su construcción es normalita, no es que sea una gran construcción, tampoco es que cruja por ningún lado, pero bueno, es muy muy sencillito. Para emparejarlo solamente lo conectaréis con el jack de 3,5 o con el adaptador que nos viene de jack 3,5 a componentes, un televisor por ejemplo. A todo seguido tenéis que encender con este botón, ese transmisor, como veréis, aquí tiene que encenderse una luz, esto significa que está encendido, pero para emparejarlo, voy a apagarlo, veis se apaga con la luz roja, para emparejarlo tenéis que mantenerlo apretado, aparece la luz azul, seguís apretando y ahora parpadea rojo y azul, aquí es cuando podéis emparejarlo. Cogéis vuestros cascos bluetooth, los encendéis, los preparéis para emparejarlos y directamente os cogerá y os emparejará este dispositivo con vuestros cascos bluetooth. Muy sencillo, funciona muy bien y yo no tengo ningún problema. No lo he probado con el televisor, sí con mi ordenador y funciona perfectamente. Lo que sí os tengo que explicar es que no es perfecto, al menos este modelo, porque cuando no está emitiendo el ordenador ningún sonido en los cascos bluetooth, ya he probado con dos que tengo, se oye como un ruido, una estática que no es muy agradable. Cuando ponéis, yo que sé, música o un vídeo en una película, no tiene ningún retraso, se escucha bien, pero sí que podría ser un poco mejor de calidad. También es verdad que ese sonido que os he comentado de fondo, como ese ruido, desaparece completamente al haber música o sonido y yo creo que es el único problema que he encontrado en este dispositivo, este transmisor bluetooth. Otra cosa es que la autonomía de este dispositivo es de unas 5 horas más o menos. A partir de ahí se queda sin pilas. Hay otros que son por USB, que no necesitan alimentación y se alimentan atrás del USB. Este no es el caso, pero si os ocurriese eso y por ejemplo estáis en un ordenador o un televisor, conectaréis este USB directamente a otro USB, esta es una entrada de energía para cargarlo y podréis tenerlo encendido las horas que queráis. Es la ventaja y también puede que un inconveniente que tiene. Cuesta alrededor de unos 18,99, creo que lo he mirado hace poco y es lo que cuesta ahora mismo. Siempre hay ofertas, sube el precio, baja, pues lo he visto por Amazon y este modelo lo he comprado yo en Amazon. Nada más yo creo que contaros porque ya veis, es muy sencillo. Este es a través, como os he dicho, del jack 3.5, hay otros por USB que voy a intentar a ver si consigo algún otro para probarlos y compararlos y ya os contaré. Bueno, ya sabéis, si queréis un transmisor bluetooth no es perfecto, ya os aviso. Funciona bastante bien, lo empareja al momento, al menos los cascos que yo probaron. ¿Barato? Bueno, barato, relativamente barato, porque 19 euros ya no es que sea una ganga, precisamente, ¿no? Yo creo que los hay incluso más baratos directamente al USB. Que queréis aprovechar, yo que sé, el ordenador y los cascos bluetooth para escuchar música a cierta distancia, porque ya os aviso, eh, la distancia que alcanza son unos 8, 10 metros, quizás no llegue a 10 metros, pero tener cuidado. Si hay paredes por medio de una habitación a otra, funciona perfectamente. Pero si ya metéis más distancia, más de 8 metros, eh, más una pared, eh, le cuesta, se entrecorta, pierde la señal, o sea, que no es, ya os digo, algo perfecto. Es más que nada para estar en la misma habitación y disfrutar del sonido. Aunque, ya os he dicho, si no hay música o si no hay sonido, os aparece como cierta estática. Bueno, espero que os haya gustado el análisis. Si es así, ya sabéis, darle dedito arriba, suscribiros y nos vemos de nuevo en la próxima semana. Adiós.